MAMÁ, MAMÁ MAMÁ, MAMÁ MAMÁ, MAMÁ MAMÁ, MAMÁ MAMÁ ¡Suscríbete al canal! Mamá, mamá, te quiero mucho, mamá. Mamá, mamá, te quiero mucho, me gustas mucho, mamá. Tú eres mi samba alegrín, me gusta estar contigo, tú eres mi corazón. Mamá, mamá, te quiero mucho, mamá. Mamá, mamá, te quiero mucho, tú eres mi favorita. Me gusta cuando me das un beso, me gustan tus abrazos, te quiero muchísimo. Mamá, mamá, te quiero mucho, mamá. Mamá, mamá, te quiero mucho. Mamá, mamá. Mamá. Mamá.